Sangre Nueva 2 Es que tus movimientos me tienen arisco Rebulera, así bien pega Sertura, dale, mueve la cintura Mira que tú estás bien dura Suave, suavitel Y es hora que pegue a moverla Así que sube esa palita pa' que yo te pueda ver Humildemente, no somos exigentes Vente, mucho hierro del potente Ahora sí que es evidente Tiene aladito buscarse a gente Si le juleo, me la perreo Y si le juego yo A la nena bajo el telón Y comenzamos la misión Si le juleo, me la perreo Y si le juego yo A la nena bajo el telón Y comenzamos la misión Soy Sera, yo estoy como un par de pretendientes Yo tengo una estrategia vigente Soy sangre nueva Deja que el pepito entre a tu tienda Pa' que sientas tu mejor cliente Atrévete Sé que andas sola Pero déjame ser tu tentación Atrévete Sé que andas sola Pero déjame ser tu tentación Si le juleo, me la perreo Y si le juego yo Y si le juego yo A la nena bajo el telón Y comenzamos la misión Se entregó, me la perreo Me la perreo Y si le juego yo A la nena bajo el telón Y comenzamos la misión Se entregó, me la perreo Se entregó y me entregué Se tiró y me tiré En una noche discote Se fugó, me la llevé Se reguleo, me la perreo Y si le juego yo A la nena bajo el telón Y comenzamos la misión Se entregó, me la perreo Y si le juego yo A la nena bajo el telón Y comenzamos la misión Se entregó, me la perreo Y vamos pa'l futón Y si le juego Nardo Le pasamos el rolo a to' A to' que de entre nosotros Sangre Nueva Music Ma' cake music No va a pase La nueva cara del género Si te fuiste pa' la disco soltera En busca de sangre nueva Música